Cuando camunda el sol, cuando el sol lo voló La María salvador, oh María, el coro canté La María salvador, oh María, el coro canté La María salvador, oh María, el coro canté La mattina mi alzo tardi, e torno a chichetta E il caffè me lo portano al vento del piondo del futuro La María salvador, oh María, el coro canté La notte vado a ballare, e cancellare i sonni miei Da qualche tempo più dorme del DJ, María, el coro canté Cuando camunda el sol, una canción de amor La María salvador, oh María, el coro canté 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 La María salvador, oh María, el coro neurón La plug out a ballar, oh María, el coro canté ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!